en este vídeo les voy a enseñar cómo abrir un troque este es un freiliner cascadia esto también puede funcionar en troques diferentes le calado en centuries colombia y también marcas diferentes volvos y kenworth o casi cualquier troque básicamente lo mismo esta es la llave original de este troque y está con este plástico eso es una llave de otro cascadia diferente le puse esta banda para que miren qué es la que no es la que va en este troque esta es la que va en este troque el original aquí lo voy a cerrar para que miren que lo voy a abrir con la otra llave aquí de este lado se abre y está cerrado esto es como si se cierra su troque y alguien le puede prestar una llave diferente o trae una llave de otro troque o de un carro también lo puede abrir nomás que se mire más o menos como este tipo de llave esta llave es la que trae el strap ahí está cerrado es la llave que no corresponde este troque aquí lo que tienen que hacer es mover la llave hasta que abra en veces no más tiene que ponerla lo primero de la llave o la mitad de la llave para que abra aquí lo voy a tratar de abrirlo porque miren así no más le mueve la llave para arriba y para abajo y para dentro y para fuera hasta que tratar de abrirlo así no más moviéndolo para dentro y para fuera y si en este lado de la llave no trabaja no abre de la vuelta a la llave y así tiene que abrir toma tiempo pero si si se abre ahí ya quedó abierto y eso es básicamente lo que tienen que hacer para que abra déjalo trato abrió otra vez para que miren cómo se hace ahí está abierto lo voy a cerrar otra vez para que miren ahí está laqueado esta es la llave original aquí ya lo cerré lo voy a tratar de abrir otra vez con la llave lo voy a tratar de abrir otra vez con la llave esta es la llave con la banda aquí ya no abre ahí no la llave y ahí abrió otra vez ahí está abierto ya eso es básicamente todo en este troque traté de abrirlo en el la la en la puerta de del chofer y no me dejó abrirla con la llave del troque diferente so traten si no abre la puerta del del chofer traten la puerta del pasajero y así debe tiene que abrir así pero bueno pero bueno esta es la que la llave del challenges Gracias.